Hey, Among Us es probablemente el juego del año, y si no, solo hay que ver la cantidad de memes y de contenido que hacen sobre él. Incluso animadores de la talla de Lihar Castle o Flatsgit lo han usado como fuente de inspiración. En este vídeo hablaré de algunos de sus trabajos, analizaré las claves de su éxito y buscaré para demostraros cómo el cine influyó en esta obra que cada vez tiene más pinta de volverse de culto. Mirando el juego me he dado cuenta de la cantidad de referencias que hace a la cultura popular, de hecho, solo hay que ojear los elementos que puedes añadir a tu personaje para comprobarlo. Por ejemplo, homenajea a Viernes 13 con el machete y la máscara, a Cocodrilo Dandy a través de su mítico sombrero, o puedes pillar como mascota a este robot que hace alusión a la película animada Wall-E. Pero aparte, también hace guiños a míticas series de televisión. Puedes vestirlo con el sombrero de Elmer, el cazador gruñón de los Looney Tunes, con el gorrito masón que lleva el abuelete de Gravity Falls o llevarlo con las babosas cerebrales que aparecen en Futurama. Junto a estos veremos también el casco vikingo con cuernos, que, por cierto, es una milonga que el cine se ha encargado de reproducir. Probablemente sus cascos no tenían ningún tipo de decoración y así atestiguan los pocos vestigios que la arqueología ha conseguido recuperar. Lo otro es una mala interpretación romántica del siglo XIX. En fin, que tampoco me voy a entretener mucho sacando las curiosidades y los pequeños detalles que ha tenido con la cultura audiovisual. Prefiero centrarme en cómo el cine ha influido sobre este videojuego a la hora de crear sus mecánicas y sus escenarios, y lo haré a través de las que creo que son las dos películas que más han aportado en el diseño de Among Us. Estas son, por un lado, Alien, el octavo pasajero, y por otro, La Cosa, de John Carpenter. Pero antes, por si acaso has estado encerrado en un búnker los últimos tres meses, vamos a explicar de qué va. Parece obvio, pero es importante conocer cómo funciona para poder analizarlo luego, ya que el juego explota en un entorno controlado lo peor de la condición humana, dando rienda suelta a algunas conductas oscuras como la mentira, la traición y la venganza. A ver, existen dos roles. Por un lado está la figura del impostor, cuyo objetivo es eliminar a sus compañeros hasta que quede el mismo número de impostores que de gente. Para ganar tienen distintos caminos que pueden seguir según les convenga. Podrán asesinar, sabotear o manipular la conversación para que los propios tribulantes le hagan el trabajo sucio. El otro rol lo ocupan los tripulantes, que para ganar tienen que o descubrir los impostores o realizar un número determinado de misiones. Las dinámicas de Amona son bastante sencillas y nos recordarán a otros juegos de mesa como el Cruedo o el Mafia, uno que funcionaba con cartas. De hecho, el Amon se pensó para jugarse en vivo con tus colegas en la misma habitación. Si os dais cuenta, pese a ser un juego donde lo importante es la conversación, no incluye un chat de voz. Y los que habéis jugado usando solamente texto, notaréis que falta algo. Cosas tan importantes como el tono o las pausas son fundamentales para encontrar indicios. En fin, que el juego se hizo mucho más grande de lo que jamás imaginaron sus desarrolladores. Por si no lo sabías, fue creado por un equipo de tres personas de un estudio independiente que lo lanzaron al mercado en julio de 2018 y, sinceramente, no les fue demasiado bien que digamos. Durante su primer año de vida apenas tenía jugadores en sala y era relativamente difícil poder encontrar gente con la que completar una. Algo que a día de hoy suena increíble porque de tanta gente que lo juegan, los servidores echan humo y los fallos y las desconexiones forman parte de la experiencia. Ah, y a todo esto, antes de que se me olvide, recordáis que antes os mencioné que el juego no incluía un chat de voz y que eso arruina la experiencia, pues la gente se ha apoyado para disfrutar del juego en Discord, un programa muy potente para tener conversaciones grupales. Desde septiembre, esta empresa ha doblado el número de descargas mensuales, ya sabéis. A río revuelto, ganancia de pescadores. Aunque si os lo cuento, es para que os hagáis una idea de la repercusión y el terremoto que ha ocasionado este videojuego. Y como ya os habréis dado cuenta, hay algo curioso en toda esta historia. El juego ni siquiera es nuevo, lo ha petado dos años y medio después de su estreno. Y yo que sé, ya que hemos llegado hasta aquí, he pensado en hacer un análisis social y antropológico de las claves del éxito de Among Us, porque creo que no se ha profundizado demasiado y ha otorgado su viralización a la pan de las demias. Y sí, puede que eso haya influido en algo, pero pienso que decir que fue gracias al encierro y al aislamiento me parece cuanto menos arriesgado. Para empezar, si eso fuese cierto, su éxito hubiese llegado antes. Además, hay que sumar que estalló justamente en uno de los pocos espacios de tiempo en los que no estaba confitada ni España ni gran parte de América Latina. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? A ver, yo os lo explico. En un descanso para despejar la mente de tanto Fall Guys, el bueno de Ibai Llanos, se jugó una partida para ochenta y pico mil espectadores. Y no solo le dio el visto bueno, sino que invitó al día siguiente al Rubius, AuronPlay y a otros grandes streamers. Total, que en un periodo de cuatro días más de un millón de personas vieron cómo lo jugaban sus gamers favoritos. Y mirad, el mundo hispanohablante tiene una gran ventaja que no hay en otra parte del mundo. Es un continente hablando el mismo idioma y eso puede hacer grandes tendencias de la noche a la mañana. Pero ojo, que lo que os estoy contando no es realmente la clave de su éxito, esto simplemente ha hecho que tuviese puesto el foco en él, pasando de tener un millón de descargas al mes a más de 40 en el mes de septiembre. Yo pienso que parte de su triunfo descansa en que no se necesita ninguna destreza especial ni tampoco ser un gamer. Su dinámica es sencilla como un sonajero y mucha gente de ese millón de personas que lo vio pensó, a esto puedo jugar con mis primos, mi novia, mi hermano pequeño o con mis padres. Aunque el secreto de que funcione tan bien es que trata sobre la condición humana más tóxica, dando rienda suelta a la mentira, el engaño y la traición pero en un entorno controlado. Esas prácticas en la vida se usan solo en situaciones extremas y en muy pocas ocasiones ves a los tuyos mentir así, con tanto descaro. Vamos, que es una oportunidad para conocer mejor a tu gente. De hecho, si habéis prestado atención os habréis dado cuenta de que es más importante el metajuego que el propio juego en sí y eso es lo más interesante. Finalmente la acción la crean los jugadores en la sala de conversación y eso le da infinitas posibilidades de desarrollarse. No habrá dos partidas iguales. Pensad en esto, hay muchas estrategias para mentir, desde hacerse pasar por el nuevo, recurrir al azar con la mítica ¿pero cómo voy a ser yo si ya me ha tocado dos veces? O la de dar pena en plan, no me echéis que siempre me saquéis el primero. Total, que junto a estas existen muchas otras como la amenaza, la acusación y un montón más de formas para ganar la partida a través del lenguaje. Otro detalle que se suele pasar por alto pero que es muy importante dentro de la filosofía que se esconde detrás de este juego, es que el jugador se siente empoderado ya que en parte es dueño del destino del resto. Vamos, que no solo hace misioncitas sino que toma el rol de juez, jurado y verdugo, como el juez Dredd. Ah, y además hay una frase que dijo alguien de mi comunidad que me parece paradigmática y que tiene que ver con el juego, que sería algo así como ¿qué mal está el mundo cuando naturalizamos que las víctimas tienen que hacer tareas hasta después de muerto? Junto a todos estos aspectos sociales y psicológicos hay alguna que otra razón que también es poderosa y que ha terminado de consolidarlo como el juego sorpresa del 2020. Mirad, puedes jugarlo legalmente de manera gratuita desde el móvil y además para PC es bastante asequible. Su precio es en torno a unos 4 euros y se puede entender como una forma de valorar el trabajo de los desarrolladores e incentivar que sigan construyendo para ese juego. Puedes jugar con distintas plataformas y tiene un motor gráfico sencillo lo que hace que no necesites un buen equipo para correrlo. En fin, que la difusión, que conecte con nuestros instintos más primarios y su accesibilidad pienso que han sido las claves de su éxito. Para concluir esta parte, hay algo totalmente metafórico. El Amon resume muy bien esta época loca que nos ha tocado vivir. Somos los pasajeros de una nave que está cerrada. Resolvemos problemas en nuestro día a día que no sirven para lo que realmente es importante, eliminar la amenaza. Y para más inri debemos afrontar esa situación a través de un chat, ya que ni siquiera compartimos espacio físico. Y ahora, ya sí, vamos a ver Among Us y el cine. Para empezar, pese a tener un motor gráfico muy sencillo, pienso que es capaz de atraparnos. Y la clave creo que está en sus mapas, ya que tienen una estructura laberíntica y claustrofóbica digna de los survival horror. La vista está limitada y eso de que se creen puntos ciegos le da mucha vidilla al juego. Sin ese detalle, sin la incertidumbre, no hay suspense. De hecho, es algo que el séptimo arte ha explotado siempre. Fijaros en tiburón y en cómo Spielberg escondió el monstruo hasta la escena final, o en la tendencia que tiene el cine de terror a hacer películas poco iluminadas. No ver la amenaza lo convierte en una doble amenaza. Pensad en esto y en cómo se juega con los miedos, por ejemplo, hacia lo microscópico que estamos experimentando además últimamente. En el juego se siente esa misma sensación en algunas localizaciones que de veras son temidas por los jugadores. Un ejemplo sería electricidad en el primer mapa. Y hablando de mapas, se puede ver la influencia del cine en los escenarios. Por ejemplo, en el primer mapa, The Skells, es la nave de Alien. Y eso lo veremos en diferentes detalles, desde las compuertas que se parecen bastante, a la sala de motores, la habitación de navegación o los propios escáneres que realizan a los tripulantes. Y no solo ahí. Si os fijáis, la expulsión del impostor puede recordarnos a la película de Ridley Scott. Ambos son lanzados por la borda espacial. Además, una de las cinemáticas de los impostores eliminando gente me recuerda sospechosamente al xenomorfo. Y otro detalle importante, las salidas de ventilación donde se esconden los malos son las mismas que utiliza el Alien para moverse entre las salas. Incluso en ambas historias tendremos un conteo marcha atrás relacionado con la destrucción de la nave. Aparte, por si todo esto os parece poco, The Alien toma la idea de su argumento, que sería algo así como que en la nave hay un extraterrestre infiltrado. Pero os digo otra cosa, siendo sincero, me da la sensación de que la cosa aún fue más inspiradora para este videojuego. Para empezar, tanto el uno como la otra tienen un mismo hilo conductor que gira en torno a la desconfianza. En ambos casos, los personajes y los jugadores no se fían entre sí. De hecho, oirás en la cosa muchas frases que utilizamos habitualmente en la sala de discusión de Among Us. Y eso es un punto favorable para la película, porque supo reflejar perfectamente los miedos de la condición humana. En fin, que al igual que ocurría como con el primer mapa y Alien, Polus que es el tercer mapa, está sembrado de referencias a la cosa. Desde las misiones, y si no recordad una donde hay que señalar la anomalía en las probetas, pues que sepáis que en el metraje encontraréis a los personajes haciendo una rutina similar. Tal vez lo que más salta a la vista es que el mapa está nevado, igual que el escenario de la cosa. Y ya verás, ya lo he dicho antes, pero no es lo único. Prepárate porque aquí vienen algunas similitudes más que encontré después de ver la película y jugar al juego. Fijaros en los cuatro personajes contemplando un muñeco de nieve partido en dos. Pues en la cosa que sepáis que hay un momento igual y si no, ojeadlo. Otra cosa, el boicoteo del apagón de luces es algo que por supuesto también ocurre en la cosa. Aparte, muchos de los objetos que aparecen en el escenario del juego están tomados de la película. Por ejemplo, esta extraña radio con una doble antena, algo que tampoco creo que sea muy habitual. Aparte, también se ve un televisor, bidones de gasolina, las probetas o algo tan poco habitual para un laboratorio científico como que el suelo sea de madera. ¿Y qué más? Pues creo que de a monas podemos extraer muchas lecciones sobre cómo funciona la manipulación y el engaño. Y de veras, no solo tienen que ver con la charla. Por ejemplo, hay técnicas que consisten en que la gente espera que la votación se cierre para lanzar un sospechoso y aprovechar que no tendrán tiempo para defenderse, por lo que finalmente acabarán expulsados. Y pensad en ello, nada como una toma de decisiones precipitada para que no se reflexione el camino que se va a tomar. ¿Os suena de algo? Por cierto, ahora, después de este estreno, entraré en directo por Twitch con Maxi Contenti, el director de Al morir la matiní. Ahí contestará vuestras dudas y vuestras preguntas y hablaremos sobre la industria del cine. Por si esto no lo estás viendo de estreno, que sepas que lo subiré al canal secundario que se llama La Filmoteca Escondida y que habría hace unos pocos días. Poco más que deciros, soy El Feo, estás en La Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.